¡Suscríbete! 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 Como siempre hay más detalles acerca de los fallecidos, Annie. Así es, estos datos se procesan y se agrupan de 20 a 39 años en esta franja etaria, no hay fallecidos, de 40 a 59 años hay 3 y de 60 años y más suman 13 los muertos por coronavirus. Y también recordemos que hay más muertes masculinas hasta el día de ayer, que creo que hubo más mujeres, pero hoy de nuevo aparece que murieron 9 varones y 7 mujeres. En cuanto a la procedencia, estas muertes provienen de personas de Asunción, Central, Alto Paraná, San Pedro, Itapúa, Presidente, Ayes, Cordillera y Guayra. Vamos ahora a un seguimiento. ¡Suscríbete!